Historia con David Flor. David, muy buenas. Muy buenas tardes, Frank. ¿Cómo estamos? Aquí estamos. Oye, ¿tú crees en las psicofonías y en la vida después de la muerte? Sí, hombre, aparte que las he sufrido, ¿sabes? Que también me gusta el tema paranormal, que creo en las energías, cosa que era antes el céptico, pero a razón de unas ciertas cosas que me pasaron, he visto cosas muy raras, y sí, creo evidentemente en todas estas cosas. Pues muy bien. Tengo que decirte una cosa, David, la semana que viene, no sé la semana que viene o la otra, no sé cómo lo tienen preparado, previo a ti, vas a tener un compañero de excepción en una sección que se llama ¿Qué porras está pasando aquí? con nuestro amigo Paco Porras, ese personaje tan querido por muchos, odiados por otros, pero en cualquier caso va a estar aquí en Gim Radio Barcelona con una sección que se llama ¿Qué porras pasa aquí? y nos va a contar cotilleos de Madrid y de los famosos, David. Sí, sí, un gran profesional, un gran profesional, no cabe la duda. Y tanto. David, ¿qué curiosidades tenemos hoy? Mira, hoy tenemos tres curiosidades muy buenas. Hablaremos de máquinas expendedoras, hablaremos de la máquina de vapor y de la energía hidráulica, que parecen temas de hoy en día, pero que nos tenemos que remontar muchos, muchos, muchos años atrás para encontrar los primeros inventos sobre estos tres aparatos. Pues, adelante, ¿por dónde empezamos, David? Mira, pues empezaremos por la máquina expendedora. Sabemos que hoy en día podemos encontrar máquinas expendedoras, fran, en cualquier sitio, en el metro, en los andenes, podemos encontrarlas en la calle, en las farmacias, cualquier tipo. No hay todo tipo de máquinas, de bebidas, de comidas, de preservativos, de cualquier tipo de máquina expendedora, ¿verdad? Y hasta de lingotes de oro, David. Y hasta de lingotes de oro también, según en qué sitio, es verdad. Sí, la hice. Mira, pues este invento, este invento no es de ahora, no es de los años 70, 80, que es lo que parecía. Este invento nos tenemos que ir más de 2.000 años atrás. Oye. Y concretamente, a Herón de la Alejandría. ¿Te suena a Herón de la Alejandría? Sí, claro. Vale, pues mira, pues este señor fabricó la primera máquina expendedora de la historia, curiosamente, para vender agua bendecida. No, fíjate que escucha eso. O sea, era agua bendecida lo que vendía esta máquina, y era simple, era una máquina que era una ánfora tapada con un corcho y una cuerda, y entonces cuando tirabas dos drangmas, dos monedas de drangmas, todos conocemos la moneda de drangmas, cuando las tirabas, esa, por el peso, por el contrapeso de las monedas, levantaba la cuerda y el tapón y dejaba caer agua. Las monedas iban rodando por una especie de rampa, y cuando caía en un cajón de madera, equilibraba el peso y volvía a cerrar el ánfora. Y entonces recogía esto del agua. Oye, qué curioso, ¿no? Y además, ya no solo curioso, sino que ingenioso se lo montó. Sí, sí, este señor era un crack, era un crack en estos inventos. Bueno, de hecho, David, si se ve como referencia a los oyentes, si no solo todavía nuestro derecho jurídico mundial se basa en el derecho romano, pues imagínate. Sí, sí, bueno, hay muchas cosas, y no solamente el derecho jurídico romano, sino tú sabes, Fran, como yo, que los romanos fueron los primeros en tener calefacción de todas las casas, a través de aguas termales. O sea, eran unos ingenieros, bueno, de lo mejor que ha habido, ¿no? Lo que se conoce como hipocausto. Eran unos pilares en el suelo, encima estaba el suelo de la casa, y en ese hueco había una entrada donde se encendía fuego, el propio aire empujaba el calor por debajo, lo distribuía, y tenían su calefacción, sí señor, es así, calefacción radiante. Sí, hemos aprendido mucho de los romanos, mira, si por ejemplo hoy en día, por poner un ejemplo, Frank, mira, hoy en día, por ejemplo, está muy de moda lo del rapero, ¿vale?, que las manifestaciones que hay del rapero actualmente... Pablo Hansel o Hansel, ¿no? Sí, correcto. Pues las formaciones de la policía son formaciones romanas. Todas las formaciones militares y las formaciones de los antidisturbios son posiciones romanas, de defensa romana, ¿vale? Yo soy de los que digo, David, perdóname, ¿eh?, yo soy de los que digo que en dos mil años no hemos evolucionado. No hemos evolucionado nada. Y la prueba la tienes, si tú te vas, por ejemplo, a Pompeya, ves que las calzadas tienen sus bordillos, sus aceras, su peso, las casas, las ventanas, cómo se constituía lo que era esa ciudad. Nosotros no hemos evolucionado. Lo único que hemos hecho es copiar. Ya está. Evidentemente. Hablando, por ejemplo, de Pompeya, Frank, tú sabrás igual que yo, que en Pompeya es donde se iniciaron los primeros restaurantes de comida basura. Sí, señor. De comida rápida. De comida rápida. La gente iba allí, cogía la comida y se iba. Y, bueno, hoy en día se han descubierto algunos. El último que han descubierto, han descubierto una barra en forma de L con varios cuencos. Incluso con comida adentro. Los hay. Yo he estado allí y lo he visto. Y todo viene de esa época. Sí, sí, sí. No hemos evolucionado. Es decir, lo único que hemos hecho es mejorar, pero evolucionar. Yo creo que no, ¿eh? No, hemos desevolucionado, Frank. Desevolucionado. Involucionamos muy rápidamente. Es cierto, hay una involución. Yo creo que acabaremos otra vez en los árboles y, bueno, siendo chimpancés, otra vez siendo monos. Yo creo que sí. Yo creo que llevamos ese camino. ¿Qué más tenemos sobre las máquinas asentadoras de la ámfora que me decías? Estamos hablando también de Londa Alejandría. Sí. Haremos tres capítulos. Hemos hecho el primero. Ahora haremos el segundo, que es las máquinas de vapor. Todo el mundo conoce las máquinas de vapor. Nos pensamos que las máquinas de vapor son un invento del principio de la revolución industrial, ¿no? Cuando las fábricas se empezaron a producir en cadena gracias a los vapor. Y, bueno, y eso no es así. Bueno, para hacer un poquito de memoria a lo que era la máquina de vapor, nos tenemos que ir al año 1769, cuando Nicolás Josep Cugnot fabricó el primer coche que se llamaba Fardier, ¿vale? Dos años después, un año después, perdón, construyó el primer camión de dos cilindros que tenía una capacidad de 50 litros de agua en su caldera, pero era ingobernable porque este coche iba a 5 kilómetros por hora. Era totalmente ingobernable. Y fue el que tuvo el primer accidente contra un muro y, bueno, esto es solo el camión. Por suerte, un año después, modificó este camión y actualmente esta modificación, que es el único que queda de aquella época, está expuesto en el Museo Nacional de Técnica Mecánica de París. ¿Vale? Pero he hecho un poquito de recuerdo lo que eran las máquinas de vapor, más que nada por el coche, pues lo que más la gente normalmente más conoce, ¿no? Los coches de vapor, ¿no? Pero nos tenemos que remontar otra vez, como te he dicho, al siglo I después de Cristo, ¿vale? Cuando Herón de Alejandría hizo la primera máquina de vapor, ¿vale? Tú la conocerás, supongo que era una esfera totalmente redonda. Una esfera redonda, sí, como una lambique. Con dos tubos que iban uno en cada dirección, uno para adelante y uno para atrás. Iba cogido a un eje, entonces esto iba lleno de agua, llevaba una especie de llancia debajo con fuego, calentaba el agua y salía el balón con los tubos y hacía girar totalmente la esfera, indefinidamente, hasta que acababa de servir toda el agua, salida del vapor. Y ese fue el primer motor de vapor de la historia, hecho por Alon de Alejandría un año después de Cristo. Curioso, Frank. Pues sí, muy curioso. Mira, yo tengo que decir a una persona a la cual voy a dar yo, pues tuve una relación con él, habíamos trabajado en televisión, que es don Miguel Celades. Miguel Celades, famoso en, pues bueno, por haber creado por muchos eventos conspiranoicos, él tiene una patente y todos los planos de ingeniero y demás para un coche que va con agua, un coche a vapor y un coche capaz de tener una autonomía de 500, 600 kilómetros con una velocidad de 120, 130, pero no quieren ni oír hablar de él. Siempre que ha estado en TV3, lo ha presentado a industrias, lo ha presentado al gobierno, lo ha presentado a un montón de sitios y le ha dicho, no, no, esto a nosotros no nos interesa porque evidentemente, imagínate, va con agua. ¿Cómo va a interesar? Evidentemente, ¿cómo va a interesar? Yo hago un caso en España hace años y desaparecieron los planos, desapareció todo, exactamente todo, no interesaba. Sí, sí, pues ya tengo, esto es completamente verídico, él lo tiene, yo he visto esos dosieres, esa carpeta, que es una carpeta inmensa y es curioso, poco más que curioso, que no se le quieran, es decir, pues nada, seguimos con la máquina de vapor, David. Bueno, no, la máquina de vapor ya poco a poco se ha que contar porque simplemente era eso, una esfera redonda la cual a través de vapor giraba a través de los tubos que hacían salir de vapor por los extremos, ¿no? Pero bueno, podemos seguir hablando de donde la alejandría. Bueno, pero tú fíjate en lo que es la fuerza del vapor, que era capaz de mover una locomotora de miles de toneladas, y todo con vapor, es decir, la presión que el vapor pueda dar a unos pistones es impresionante, ¿eh? Es alucinante la fuerza que tiene el agua, ¿no? O sea, el agua, el fuego, mira, el fuego se apaga con agua, se apaga con viento, pero el agua, ¿cómo la paras, Frank? ¿Cómo paras el agua? Menos la sed, que se apaga con cerveza, David, tú lo sabes. Pero también es así. Vamos a dejarlo. El agua para todas esas cosas, para los bomberos y para las ranas, ¿eh? Para la sed hay que apagarla con cerveza y muy fresquita, ¿eh? Con un montón como de cebada. Sí, mira, hace poco, y no es ninguna broma que no me lo invento para entender, pasé por un sitio en Barcelona y vi un cartel que ponía un quinto, un euro, cinco quintos, cinco euros, ahorro, cuatro viajes a la barra. También, es verdad. Ese cartel lo he visto yo también, Frank, lo he visto. Estaba puesto. Lo vi por Facebook y por todos estos sitios. Pues está en Barcelona en un bar y es cierto, ¿eh? Te ahorras cuatro viajes a la barra si te llevas los cinco. Yo vi uno más curioso que ponía, deja que a su marido se lo cuidamos. Ostras, oye, más que curioso, ¿eh? Pero aquí hay un riesgo, David, es que te dejan al marido y no lo vayan a buscar, a ver qué hacen luego con el marido. También es verdad, también es verdad. Lo mantienen, lo ponen a currar, pero en fin, máquinas de vapor, luego ha salido esa famosa vaporeta que anunciaba, pues, hasta la sociedad justo molinero. Gracias a este invento, sí. Sí, sí, pero bueno, hay todavía máquinas que siguen funcionando con vapor, ¿eh? Sí, evidentemente, evidentemente. Y que el vapor lo que se... Aparte se infecta y mata mucho de los gérmenes. Sí, 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 todo es agua, es decir, el agua es esencial para la vida, pero también para la vida industrial. Bueno, podemos recordar, por ejemplo, al doctor Trueta, que decía que la mejor medicina era lavarse las manos con agua y sabón. Sí, señor, y luego, bueno, la revolución industrial del textil en Cataluña, sobre todo, pues, hubiese sido prácticamente imposible sin el río Llobregat y otros ríos que alimentaban esa fábrica del textil. Los grandes molinos textiles que hay también, por ejemplo, en toda la conca de Barbará y en Leida, sí, señor, y funcionaban todos, funcionaban todos a través de la presión del agua, grandes molinos de agua. Sí, sí. Pero recordemos que la industria más grande que ha habido a nivel de molinos de agua ha sido la romana, ¿eh? Sí, sí, no, 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 todo el sistema hidráulico que tenía con esos acueductos y demás, era impresionante, es decir, hacían llegar el agua a todas partes, para los baños, para las casas, sí, sí, ha sido impresionante, el agua ha sido, bueno, hasta hace poco, David, no hace falta irte muy lejos, hasta hace muy poquito, todavía nuestra electricidad venía de la energía hidráulica. Exactamente, del agua, es decir, los pantanos con esas grandes bobinas, luego, bueno, pues eso ha quedado obsoleto, sale lo eólico, que a mí sí, puede ser muy sano, pero paisajísticamente hay que ver que quedan fatal las montañas con esos molinos, ¿eh? Evidentemente, mira, pues un ejemplo que estás poniendo tú de energía de agua, la teníamos, por ejemplo, en Polo Nuevo, en Barcelona, en San Adrián, donde están las tres chimeneas, era una fábrica de agua para hacer luz, pero la hace muy poquito, pero fíjate si es importante el agua, la térmica, la térmica de San Adrián de Besos, claro, las centrales nucleares serían impensables sin estar agua para enfriar los reactores, es decir, el agua es fundamental, David, seguimos con esos inventos, hablando de agua, nos vamos a la energía hidráulica, ¿vale? La energía hidráulica, por ejemplo, nos pensamos que es un invento de ahora, ¿vale? Que los motores se han inventado ahora y no es así, mira, todos nos ilusionamos muchas veces, Frank, tú lo sabes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces habías llevado tú a tus hijas, perdona, o yo a los míos a la fuente de Montjuic a ver allí las fuentes como subían, como bajaban con la música y nos quedamos embobados, ¿verdad, Frank? Es verdad, ese espectáculo, sí, es cierto, es cierto. Es un espectáculo, bueno, todavía se hace, es un espectáculo alucinante y que me recomiendo a todo el mundo oír, ¿no? Pues bien, pues tenemos que volver a remontar otra vez a un siglo después de Cristo de la mano de Herón de la Sandría, porque él inventó la fuente hidráulica, o sea, es alucinante este señor, yo no sé, este señor a día de hoy lo que hubiera hecho, hubiera sido, pues imagínate, hubiera sido con la técnica vendida y los medios que tiene, este señor se hubiera dado cosas increíbles, ¿no? Que seguramente desconocemos. Pues este, este hombre hizo la primera fuente hidráulica que era simplemente una cosa muy simple, muy tonta, tú sabes que el agua y el aire a través de la presión hacen circular el agua indefinidamente sin ningún tipo de motores, sin ningún tipo de energía eléctrica, ¿no? Sí, claro. Pues este señor lo que hizo fue muy fácil, cogió dos ánforas, puso una ánfora encima de otra, la cual la primera tiraba agua a la segunda, la segunda a un tercer recipiente, en el cual con la presión del agua empujaba el aire y volvía a subir el agua a través de un conducto hecho de caña a la primera ánfora, así repetidamente, creando una presión atmosférica y creando la primera fuente hidráulica del mundo. Sí, sí, no, 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 hay cosas muy, más que curiosas. Tú fíjate, el agua, la fuerza que puede tener y aquí nos remontamos también a la época romana, ya que estamos metidos en la época, es en esa explotación minera romana que eran las médulas en el Bierzo, en León. eran difíciles, si no me equivoco, más difíciles de molinos, ¿verdad, Juan? Contabilizados, pero hay mucho más, pero fíjate cómo hacían la excavación y es que llenaban esa cueva con agua y la propia presión del agua, cuando yo no podía más, reventaba la cueva y todo lo que caía, ahí es donde estaba, pues, el oro. Fíjate tú la importancia, no utilizaban ni dinamitas ni explosivos, el explosivo era el agua. Y no solamente en la época romana, nos podemos remontar también a la época china en el cual un elemento de tortura era el agua, que era de gota a gota. Sí, sí, señor. Bueno, y actualmente... ¿Te acuerdas, que se ponía el hombre tumbado en un desto, le iba cayendo una gota en la cabeza, le perforaba el cerebro y lo mataba? Bueno, hablando de perforación, David, actualmente se hacen cortes en acero con agua. Con agua, con agua a presión. Con agua a presión se hacen cortes, pero además en acero de 5 y 10 centímetros. Es que esto... Y hemos visto las imágenes como ese agua con ese chorro tan finito a presión es capaz de cortar el acero. O sea, el agua, yo creo que no está todo dicho sobre el agua, pero que... No, yo creo que con el agua tenemos mucho, mucho, mucho que aprender porque cada día sale algo nuevo y que nos deja con la boca abierta, desde luego, porque tenemos las máquinas de plasma, pero es que el agua corta lo mismo o más que la máquina de plasma. Y sí, sí, lo más importante, sin contaminar. Claro, no, no, exactamente, sí, 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 sin contaminar y esos cortes que serían impensables de otra manera si no fuese por esa presión del agua. David, ¿qué más? No, pues ya está, de momento, eran esos tres temas que quería tocar, esos tres temas que te quería informar. Pues han sido... Son tres temas importantes, son tres inventos que han cambiado nuestras vidas en todos los sentidos, ¿vale? porque quién iba a decir, por ejemplo, que cuando tú vas a la farmacia a buscar un preservativo que esa máquina la inventaron hace en el siglo I después de Cristo, ¿no? Es lo que se llama Herón, es curioso, ¿no? Sí, sí, es curiosísimo, sí, sí. Sí, o el tema de la máquina a vapor, ¿no? Sí. Cuando estás usando una vaporeta estás usando un invento de hace más de dos mil años, igual que cuando estás usando una fuente en tu casa decorativa, pues es un invento también de Alejandría. O sea, hay que darle un premio a este señor, hay que darle algo, porque desde luego nos ha dejado un legado impresionante, que duro que cualquier inventor de hoy en día nos pueda dejar un legado tan grande como otros genios, como Da Vinci o otros muchos genios que nos han dejado su vida, porque no han sido reconocidos en vida, pero nos han dado toda su experiencia y todos sus productos y todos sus inventos por el bien de la humanidad. Pues totalmente de acuerdo contigo. David, Flor, curiosidades de la historia, TV, también te pueden seguir, David, ¿dónde te pueden seguir los oyentes? A través de YouTube y Facebook tengo mi propio canal. Pues venga, di dónde y cómo se llama. Bueno, es simplemente curiosidades TV, y ya está, y en el Facebook tienen que poner mi nombre, David Flor Sánchez, y ahí pueden encontrar todos los vídeos. Pues ya sabes, si quieren seguir viendo, no escuchando, sino viendo a David Flor, curiosidades televisión, curiosidades TV, David Flor, ahí pueden seguir, tiene capítulos que ni se lo imaginan. Nosotros hoy hemos defendido el agua, que nos perdonen los amantes de la cerveza, no tenemos nada en contra, pero es que el agua es necesaria. Así que David, un abrazo, muchas gracias, y la semana que viene más, ¿no? La semana que viene traeremos un tema muy interesante, hablando de agua, y hablaremos del agua de Rubinac. ¿Del agua de? De Rubinac. De Rubinac, Rubinac es un pueblo de la Segarra, y es un agua, fue la primera agua medicinal que hubo en España, y que, bueno, al fin y al cabo, después lo que pasa con las guerras comerciales, Vichy la desplazó, pero era un agua medicinal, y muy conocida a nivel mundial. Pues me parece genial, pues hablaremos la semana que viene de Rubinac, este pueblo donde sus aguas medicinales, de seguro que se vendrían ya de la época romana, eso estoy convencido, y nada, haremos el deleite a nuestros oyentes. David, un abrazo, cuídate, buen fin de semana, y a ustedes. Un abrazo, un abrazo para ti, para todos los grandes profesionales que formáis parte de este torneo Barcelona, sois muy grandes, y, bueno, nos vemos la semana que viene. Pues muchas gracias.